Como estamos Estamos en un nuevo juego Recomendándolo ya que ha salido hace Ya tiene por lo menos un mes Tiene el juego Y la verdad que Yo no lo jugué mucho Lo jugué en su primer día de lanzamiento El primer día que llegó a la Play Store Lo descargué porque Mire que tenía Bastante Lo aceptaron bien Vamos a ver de que trata Bueno Es Battle By Es una batalla de bot De barcos por así decirse Yo les mostraré lo que tengo No tengo Tengo estos tres Me gusta más este Aunque Este no está nada malo Pero me voy a ir con este Aquí no tengo mucho tampoco O sea Tiene un chat Está en español Desde que Yo no cambié nada Ya venía así en español Creo que No sé Y aquí ves Ve ya Te envié solicitud Creo que hay clanes Y tengo tres logros No sé de qué Prácticamente yo no hago nada Lo dejé de jugar ¿Por qué? ¿Por qué? Este No sé Me No sé La verdad Si te soy sincero No sé Vamos a ver Vamos a mostrarles Tengo un cofre Aquí Me tengo inventario lleno ¿Lleno de qué? Porque No sé La verdad ¿Qué es lo que tenga? Ya tengo esto Voy a comprar No sé Ni cuántas tengo Ok Ya Con esto ya tengo Y vamos a ver ¿Qué hay aquí? No sé Ni lo que me salió Disculpen La verdad Que Tiene una habilidad Vamos a ver Esto ¿Qué hace? El barco Gana 50 puntos de vida Aumenta la cantidad de oro Y azúcar De los paquetes De real De activar esto Pues bueno Hay Varios No hay mucho Pero Pero oye Esto Solo tengo Tres pilotos Bueno No sé Si este Ya lo tengo Desbloqueado O O no Como sea Vamos a ver ¿Qué tengo yo aquí? Necesito Vamos a ir A una batalla Se escogen Gente al azar Y bueno Los controles Yo sé Por qué Era lo que no me gustaba Porque los controles Son un poco Heavis No te adaptas Bien Al controlar A A uno que otro La verdad Es que es muy complicado La Uff Y se te O sea No quieres disparar Pero hay muchas ocasiones Que se te va No sé Ni siquiera Donde están Están Allá al frente No sé Si esto Llegue A ver A ver A ver Me voy a quedar Como por aquí Tienes que Ir por Puedo congelar Y hago un disparo De un daño De un daño Uy Tengo que moverme Uy Uy Me están dando Me están dando Y creo que Uff 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 Me hizo bastante Pupa No sé Si lleguemos A ganar La verdad Uff 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 Y nos cargamos A uno Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ay Necesito ir a ayudar A mis compañeros Que están allá Me tienen Uff 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 Uno se fue Oh La verdad Que Ahí está Ahí está Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Se tarda mucho En cargar Y la verdad Que estoy En serios Problemas No Maldita sea Maldita sea Uff Necesito irme Necesito Irme Uff Me dio Me dio Me dio Oh My Me tiene Me tienen Jodido Soy el único De mi equipo De mi equipo De mi equipo Le di Uff Y nada No pude Pues nada Mi equipo No era No era Saltar bono Matamos Matamos a uno Nada más Mi equipo No era El mejor Pero ahí está O sea Más o menos Ven la dinámica Del juego Lo que La verdad que En algún principio Te engancha Siempre te dan Algo aquí Para que Vaya subiendo Tienes oro Suficiente Para comprar Algunos objetos Si Pero la verdad Es que No te creas Que me hace La mejor La mayor De las gracias Comprar esto No No me hace Mayor gracia Comprar objetos Te voy a comprar Esto Vamos a ver Si Si puedo Comprar Algo Vamos a comprar Algunas cosas Creo que Han metido Nuevas Nuevas Armas Pero la verdad Es que Tampoco Me veo Vamos a ver Si podemos No sé Implantarle Algo Déjame ver 173 De daño 107 Mejorar Creo que No es para Mi Déjame ver Si se lo puedo Este objeto Este objeto Requiere Dos Rojas Dos 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 Rojas Dos puntos Rojos De ranura Pero solo Quedan Cero No entiendo La verdad Que esto Si no lo entiendo No sé Para que es Entonces Que dos puntos De roja Si Quiere decir 80 80 85 141 Pero es que No me deja Ponerlo Porque dice Que puntos Rojos Y eso Todavía No lo entiendo Si alguien Sabe Que significa Esto Tal vez Creo que Es esto No O será Que no Si Yo pienso Que es esto Pero En fin Que no me deja Que no No deja 14 De daño Hostia Ya esto Tiene 157 De daño Vamos a ver Que tenemos Un Flow Blaster Y vamos a ver Creo que Al final Me va a hacer Dos ranuras Azules Bueno Voy a ir Con esta Si tenemos Mayor suerte Que no Lo creo No 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 Me deja Mejorar Nada No Vamos a ir Así A ver Si esta Nos toca Con un Equipo Un poquito Más Porque Aquí No solo Depende De De Tu Habilidad Y Tu Y Que Tan Fu También Depende Del Equipo Si tienes Un Equipo Que No Es Muy Bueno Pues Creo Que Nos Tocó En El Mismo Mapa Este Es Un Poquito Más Manejable Oh Este No Me Oh Ya Se Cual Es Este Y Este La Verdad Que No Me Gusta Mucho Es Que No Recuerdo Muy Bien Las Armas Sorry Pero Este No Me Gusta Ven Es Un Misil Que No Uff Pero Hace Daño O sea Boom Por el Primero Tengo que Frizarlo Boom Segundo No Seré El Maestro Yo De Nos Acaban De Matar Uno Uy Ya Como Que Si Me Gusto Ahí Está Mi Compañero Rematando Uy Sorry Sorry Compañero Ven Para Acá Bu Un Bu Uy Lo tengo muy cerca Ahí está Uff No, tenía que hacerlo un poco más Es muy difícil Controlar el En algún momento Se te va La mira se te va Por eso es que Uh, uh Un 3 de vida Boom Quedábamos dos, eh O sea, el tipo El tipo sabe jugar Uff La verdad que esta Esta nos salió muy bien Nos salió Nos salió bien Pero porque teníamos Un mejor equipo Porque Porque las personas Con las que nos tocaron Estaban 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 más Maté cuatro Y Por así decir Ayude a que mataran Al otro O sea Perfecto Es un juego Que si lo cuidan Y lo saben pulir Creo que Tiene futuro Vamos a reclamar esto Y ya Pues ahí estamos Vamos a dar la última Vamos a hacer la última Y terminamos Eh Voy a dejar el link El link de descarga En la Play Store Para que lo lleve directo Al juego En la Play Store Y no sé Por si lo quieren probar Lo tienen ahí Y creo que aquí No nos va No nos No vamos a tener Tanta suerte Eh Voy muy Muy a saco No sé ni Donde están Mis compañeros Oye Un saludo 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 boom en toda la cara hermano no creo que vayamos a ganar ni mucho menos no sé si es que este muchacho se durmió pero vamos a aprovechar el bug oi 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 si le doy esta jodido a tomar por culo señor si le doy se han olvidado de mí esta es la del campero dicen se fue solo quedan dos adiós pues si que la ganamos oh oh hijo mio oh corranme muchachos ganamos ganamos perfecto 5 a 0 y nada es muy adictivo el juego tengo que admitirlo si ves si ves un el reclamar el bono quiere decir este que por ver un vídeo te dan un poco más de recompensa de materiales de dinericos por así decirlo pues nada yo no yo yo paso y nada este es el juego esta muy chulo la verdad repito si quieren darle una oportunidad al juego este les dejare el link de descarga para que los conduzca directamente a la play store y vamos a ver vamos a poner esto y esta creo que vamos a reclamar oh mira esto es algo como para sanar y esto es un poco común el mortero oh si bueno ya me acostumbre a jugar con con el arma que decía yo que no y ya esta esto es esto es todo la verdad entonces como les vuelvo y les repito por última vez les dejare el link y si les gusto sigan apoyando traeré mas vídeos de vez en cuando de este juego porque la verdad es muy viciente y nada muchas gracias y nos vemos descansen chau chau si porque estoy grabando este video en la noche ya tengo sueño no nada cuídense y no 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 no